Jacinto Ticona, defensor del pueblo en Puno, informó que se realizó una inspección de 35 instituciones educativas de Puno, donde se identificó que la mayor cantidad de instituciones no retiraron la subvención del Ministerio de Educación, el cual estará destinado para mejorar problemas básicos que presentan las instituciones. Esta acción muestra el desinterés de muchos directores en mejorar las eficiencias en sus instituciones educativas. Cada año el Ministerio de Educación transfiere un monto, digamos, de dinero para las instituciones educativas, que son montos diferentes, no es para todos igual, para algunos es menos, para algunos es más, dependiendo. Pero, digamos, por lo menos ese presupuesto puede ser útil para, digamos, mejorar aspectos de servicios básicos, por ejemplo, en una institución educativa, que antes del inicio del año escolar deben ejecutarse, gastarse esos fondos. Lo cual no ha ocurrido, al menos de las 35 instituciones educativas visitadas, en 13 de ellas no han recogido este presupuesto de mantenimiento los directores, directoras o los encargados. En algunos de ellos han señalado que los directores habían renunciado en los días anteriores, y entonces hubo poco tiempo como para realizar todas las gestiones administrativas y puedan recoger los fondos. O sí mismo mencionó que uno de los problemas que encontraron con mayor frecuencia es la falta de docentes en varias instituciones educativas, por lo cual los exhortó a cumplir con sus obligaciones en favor de los educandos. El otro aspecto que hemos supervisado ha sido la asistencia o inasistencia de personal docente. En varias instituciones han hecho el esfuerzo de contratar a los que habían renunciado, etc. Lo cual es positivo, porque el estudiante va con una expectativa de, desde el primer día de clases, aprender nuevas cosas, y para eso necesita que ya esté el docente en el aula. Pero hubo algunos en los que no hemos encontrado ese personal. Por ejemplo, en el Comercial 45, aquí en la ciudad de Puno, dos docentes no han asistido. En el Carlos Rubina Burgos, igual un docente no ha asistido. Entonces, estamos más o menos viendo que en algunas instituciones educativas, por N motivos, probablemente que sea materia de indagación, nosotros simplemente vamos a cursar los documentos que corresponden, a fin de que se pueda, en todo caso, si por AOB ha renunciado, por decir, uno de estos docentes, y que no ha asistido, el AUGEL tiene que hacer todo el esfuerzo para contratar ya mismo su reemplazante, es decir, el docente que tiene que ir ya al listado de clases. ¡Gracias!